Llevo viviendo en Mejillones toda mi vida, soy nacida y criada aquí. Usaba mi media, estaba sacando tercero o cuarto medio, y el técnico profesional mecánico industrial. Lo que me motivó a participar del programa fueron más que nada la experiencia laboral, adquirir las posibilidades laborales que iba a obtener en la compañía. Fueron conocimientos básicos de mecánica, electricidad, también de análisis químico, entre otros. Sentí una satisfacción, tanto yo como mi familia, porque era un gran mérito, un gran logro laboral, sobre todo por haber quedado dentro de las cinco mejores, del mejor promedio del programa. Fue un papel principal en todo mi proceso, ya que me entregó las herramientas para desarrollarme profesional y personalmente en todo el proceso. Y para una mujer desarrollarse laboralmente en esta área es difícil que se le abran las puertas de la industria y ya me entregó la confianza y me abrió las puertas para desarrollar. Fue compañerismo, el apoyo, que todo el personal, los trabajadores acá, nos entregan siempre. Totalmente recomendaría el programa al resto de los trabajadores, porque es una gran oportunidad laboral, se entregan estos conocimientos y hay que saber aprovecharlo. Le diría a todas las personas que no conocen el programa, que si tienen la oportunidad de realizarlo, lo aprovechen al máximo, que nunca está de más adquirir nuevos conocimientos, ya que el conocimiento nos hace crecer. ¡Gracias! ¡Gracias!